Míralo, 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 míralo al Andy Este sniper está muy roto, no debería de existir Vamos ya con la primera partida del año Lo estamos haciendo en solos versus duos Así le damos más emoción Ya que las partidas normales, no sé qué pasa Pero hay una diferencia entre ranked y normal abismal Y usa el código papachetado en la tienda Y las normales son muy fáciles, pero sí chicos Primera partida del año, ya estamos en 2024 Feliz año a todos, ya sabéis Porque os deseo a todos un 2024 Y chicos, este 2024 le voy a estar dando muy duro a Nikiño Así, subiendo muchísimos vídeos y eso Vamos a volver a Nikiño con blogs de fútbol, retos Blogs de mis entrenos, de partidos, todo eso Son unas cuantas ideas que quiero hacer Y pues vamos a hacerlo Pero de momento vamos con esta partida Opa, miren Me flipa esto, que ahí se te buguea más Y vas así como haciendo el sleepback A ver dónde está ahora mi men El tigretico No, 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 no te cures, no te cures Vale, bien Vale, va Nos matamos a estos malos Esperamos a que me cure Que no sé si ahora me curaré del todo No, es que no he visto ni nuevas autorizaciones Ni nada Vale, ahora vamos a ir Sí que sí a por coña Ah, vale Tien, ¿será hay un random que ha venido hasta aquí? Ah, no Pensaba que era un bot A ver Pues si tiene la misma skin Ola, por eso no me había cubierto Chaval Easy Llamita Matz Matz Vamos a tomarnos esto para correr muchísimo Vamos ya por este Dios, esta escopeta está muy rota, tío ¿Dónde está tu pana? Ahí va, este no era tu pana A ver si me guía hacia donde está su pana Ya me va Vamos a por el contrato Para ir a por más peña Va Que vamos súper bien de loot Venga Elimina a Bayun No sé qué Hola, la que he fallado, chicos La que he fallado, chicos ¿Cómo dio esta mira, tío? ¿De dónde, chaval? Sé que debería de estar por ahí Pero no sé dónde Ya voy a por su corona, eh Matz, no necesito Y ya está Ah, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Landy Este sniper está muy roto, eh No debería de existir Debería de volver aquí De donde vengo A volver a por un contrato Y más kills Necesitamos más kills ¿No tiene, tío? ¿Más contratos o qué? A la motocicleta Necesita una poca de moto A ver si Uno menos Pesados todos con snipers, eh Uy, va Casi me da, eh No, tío, ¿cómo estoy vivo? Mira cómo corre Dios, es que llevo como dos semanas sin jugar Y ya Se nota mucho, eh ¿Dónde están? Deberían de estar por aquí Vale Está dentro Están Vaya reventada Estos Se estaban curando Y les he venido Y les he reventado Eh, chicos ¿Dónde creéis que puede...? Mira, aquí hay peña Voy a por estos Así tendré todos los medallones Vale, deberían de estar por ahí O sea ¿Pillamos tirolina, chicos? Para ir directamente Voy todo full recargas, eh Tienen que estar por aquí No, tío La que he fallado, tío Vale, vale Espérate, espérate Que son de estas ratas Vale No, 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 no No, no, no Vaya torta que me ha dado, chaval Podría caer Y ahí darles Qué pesado con eso, tío Y no le doy Toma ¿Dónde está el otro? Vamos a ir a por otra peña Porque estos Entre que no bajan Se han pillado Pat No, me van a pillar High O se van Nah, nah, nah Se van, ¿no? Anda, qué ratas, tío No le estoy dando Ni una, tío Odio esta mira Te lo juro Vaya tortazo Que se ha llevado Que el pobre Vámonos No nos cumbe Me faltan Un solo Hay un solo Aparte de yo Uy, esto es perfecto Vamos a por peña, chicos ¿Qué hacemos aquí? Dios, qué susto me ha dado Este random Tiene un montón de Y en él al solo Dame Peter Griffin Dame esto Dame esto ¿Me quieren ganar el High Estas ratas? Dios, qué rata Este arbusto, tío No, no, no Vale, este es un bot Este es un bot Encima va súper Lagreadísimo Este random Es lo bueno de esta, tío Que revientas De una manera Vale, me quedan Los últimos, chicos Quedan los de antes Vale, me voy a encargar De uno, eh La primera No, tío No me cambia Dame match Dame medallón No me pilla el medallón Todos los medallones, eh, chicos Todos los medallones Ay, no me recarga esto Lo fuerte es que ha abandonado A su amigo, ¿sabes? A ver, el amigo De esta rata, tío Dios Ah, vale Bueno, chicos A ver, ha sido buena partida Me trolean en 2024 Nada más empezar Espero que les haya gustado esta partida La verdad que la hemos hecho bastante bien Menos al final, tío Pensaba, no se movía Ni construía Ni nada Pensaba que sería un malo Y me mata, tío Bueno, es lo que hay, chicos Dadle like si os ha gustado mucho Y hasta la próxima Deu